Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación Educación Básica Especial, Primer y Segundo Grado de Primaria Con las canciones, cuentos y lecciones, vamos a aprender, vamos a aprender Una iniciativa del Ministerio de Educación para continuar con el desarrollo de habilidades de niñas y niños del tercer ciclo De primer y segundo grado de primaria Les tenemos preparado un super programa familias La actividad que desarrollaremos está muy interesante Pasaremos un momento muy divertido En esta ocasión, la actividad que desarrollaremos pertenece a la experiencia de aprendizaje Un viaje por el Perú Familias, ¿sabían que el arroz con leche es uno de los postres más famosos del Perú Y una tradición en la ciudad de Lima? ¡Claro que sí! Aunque no se creó en el Perú, no cabe duda que el arroz con leche se perfeccionó en nuestro país Y se volvió parte de nuestra tradición Por eso, la actividad de este capítulo se llama Preparo y pruebo un rico arroz con leche Con esta actividad, las niñas y los niños tendrán la oportunidad de conocer, preparar y degustar Uno de los postres más ricos de nuestro país Entonces, familias, para esta actividad necesitaremos los siguientes ingredientes Tomen nota Arroz Leche Azúcar Y canela También necesitarán utensilios de cocina Como olla, cuchara de madera, cocina, etc. La receta del arroz con leche De preferencia en un papelote Con imágenes, dibujos o fotos de cada ingrediente Una bolsa o caja Hojas de papel en blanco Lapiceros de colores, crayolas o plumones Además, para esta actividad usaremos Las tarjetas didácticas Postres de la costa peruana Las pueden encontrar en la sección Recursos de la experiencia de aprendizaje Un viaje por el Perú En la página web de Aprendo en Casa www.aprendoencasa.pe O bien, hacerlas ustedes mismos Antes de iniciar, les voy a presentar una canción muy especial No se la pierdan, que está muy divertida ¡Adelante! Un rico dulce voy a preparar Hecho en una olla, no hay nada al azar Lo come el abuelito o también mi mamá A mí me gustan todos, no puedo esperar Hay tantos que no puedo escoger Hay tantos me los voy a comer Arroz con leche, mazamorra también Orgullo de mi pueblo que tú debes tener Con pasas y leche el arroz no faltará Con caramelitos el turrón siempre vendrá Y la mazamorra con fruta será Los picarones pronto no van a alcanzar Hay tantos me los voy a comer Hay tantos que no puedo escoger Hay tantos me los voy a comer Arroz con leche, mazamorra también Orgullo de mi pueblo que tú debes tener Picarones y turrones hay que comer Orgullo de mi pueblo que tú debes tener Bien, ahora sí, iniciemos con la actividad Empiecen contándole que van a preparar algo muy dulce y especial Aún no le digan qué es para que pueda adivinarlo después Solo anticípenle que van a hablar de algunos postres peruanos Muéstrenle las tarjetas didácticas de los postres una por una Mientras se las muestran pueden preguntarle ¿Sabes cómo se llama este postre? ¿Sabes cómo se llama este otro? Luego de mostrarles las tarjetas didácticas de los postres Coméntenle que le van a hacer una adivinanza ¿Listas? ¿Listos? ¡Aquí va! Soy un postre de la costa del Perú Seguro con canela en polvo me has visto tú Me hacen con azúcar, leche y arroz Y aunque soy muy rico, no curo la tos Si me quieres probar, mi nombre deberás mencionar ¡Qué divertida adivinanza, chicas y chicos! ¿Tienen la respuesta? ¡El arroz con leche! ¡Muy bien! Sabía que podrían descifrar la respuesta ¡Felicitaciones! ¡Muy bien familias! Llegó el momento de preparar un delicioso arroz con leche Pregúntenle a su niña o niño ¿Sabes qué necesitaremos para hacer la preparación? ¿Sabes dónde están anotados los ingredientes y cómo debemos preparar el arroz con leche? ¡En la receta! ¡Muy bien! Muéstrensela y lean juntos las imágenes de los ingredientes que necesitarán Recuerden que esta es una lectura de imágenes y no de textos Su niña o niño reconocerá los dibujos o fotos de la receta Y así sabrá qué ingredientes se necesitan para preparar el arroz con leche Una vez que tu niña o niño haya leído las imágenes de la receta Y tenga a la mano todos los ingredientes Comiencen con la preparación Pídanle que con ayuda de la receta Vaya nombrando los ingredientes que ustedes pondrán en la olla para preparar el postre Ahora, con mucho cuidado Ayúdenle y observen juntos Los cambios que suceden cuando se cocinan los alimentos Por ejemplo La cocción del arroz El hervor de la leche El color y aroma de la canela Entre otros Recuerden siempre tener cuidado con las cosas calientes Cuando el arroz con leche esté listo Díganle que lo van a servir en unos recipientes Y esperen unos minutos para que se enfríe Mientras esperan Pueden pedirle que les recuerde los ingredientes que usaron O los pasos que siguieron para la preparación Por ejemplo Sancochar el arroz Añadir azúcar Agregar la leche Y otros más Si se le dificulta recordar la receta Ayúdenle mostrándole nuevamente Los ingredientes Para que los nombre y comente las acciones Que realizaron Cuando el arroz con leche ya esté frío Pídanle que invite al resto de su familia Para que compartan el delicioso postre Que acaban de preparar Cuando terminen Pregúntenle si le gustó la actividad Luego Entréguenle hojas de papel en blanco Y lápices de colores Crayolas o plumones Y pídanle que dibuje según sus posibilidades Lo que ha preparado No duden en brindarle apoyo Si lo necesita Finalmente Felicítenle por el trabajo realizado Muy bien familias Han realizado un gran trabajo Palmas para ustedes Ahora Pasemos a nuestra sección de Sugerencias del equipo transdisciplinario Sin más preámbulos Demos la bienvenida A nuestra especialista del CEBE Suset Palomares Para que nos presente Las sugerencias Para esta actividad Bienvenida Suset Hola Memo Hola Daniel Hola chicas y chicos Buenos días familias Saluda Memo Que alegría estar de nuevo con ustedes Espero que se encuentren muy bien Soy Suset Y en esta ocasión Les compartiremos Algunas sugerencias Para la actividad Preparo y pruebo Un rico arroz con leche Denle la oportunidad De experimentar Las características De los ingredientes Del arroz con leche Del azúcar Del arroz De la leche Y la canela Anímenle a observarlos Mira Memo Canela Olerlos Tocarlos Canela Y probarlos Pueden poner arroz En un recipiente Y hacer que su niña O niño Reciba un poco En sus manos También puede jugar Buscando una canela Entera Que esté escondida En el arroz Que perciba El olor De la canela Del azúcar De la leche Y que pruebe Un poco Si es posible Mira Memo Esta Es la canela ¿Hueles? Mmm Huele rico ¿Verdad? Esto le dará Más sabor A nuestro arroz Con leche Descríbanle Las características De los ingredientes Antes de colocarlos En la olla Y cocinarlos Cómo es su textura Qué color tienen Luego los probará Cuando ya estén Cocidos Y mezclados En el postre También Háganle percibir Los sonidos Que se escuchan Al cocinar Cuando hierve El agua Cuando se eche El azúcar Cuando se mezclan Los ingredientes En la olla Pídanle Que tenga cuidado Con las temperaturas Cuando algo está Muy caliente No se debe tocar Hasta que se enfríe Porque se pueden quemar Sienten a su niña O niño De una manera cómoda Y ubíquense Frente a ella O él Muéstrenle Cada ingrediente Nómbrenselo Y pídanle Que lo repita Mira Memo Este es el arroz Como Arroz Arroz Bien Muy bien Si ya logra Reconocer los alimentos Muéstrenle Imágenes O dibujos O fotos De los ingredientes Para que las empareje Con los ingredientes Reales Tratando que mencione Su nombre En voz alta Estupendo Familias Aprovechen esta oportunidad Para compartir En familia El arroz Con leche Que han preparado Juntos Alíentenle A seguir preparando Otros postres Típicos Memo El arroz El arroz con leche Te quedó Delicioso Eres todo un chef El fin de semana Preparamos Queso helado Te parece Genial Eso fue todo Por este episodio Familias Nos despedimos Memo Cuídense mucho Chao Muchas gracias Por la sugerencia Suced Hasta pronto Chao Memo Que increíble Bloque Hemos tenido Chicas y chicos El arroz Con leche Nos quedó Buenazo No se vayan Ya volvemos Hola familias Ya estamos De regreso En Aprendo en Casa Educación Básica Especial Capítulo Dedicado Para las familias De niñas y niños De primer y segundo grado De primaria Familias En este segundo bloque Continuamos con la experiencia De aprendizaje Un viaje Por el Perú Y con el desarrollo De la actividad Preparo Y pruebo Un rico arroz Con leche Chicas y chicos Ahora Les voy a presentar Una historia Exclusiva De nuestras amigas Y amigos De Un grupo Fantástico Adelante Con el video Hugo Teresa Mateo Cosichasca Laura Leo Un grupo Fantástico A Hugo A Hugo Le gusta mucho La música De la selva Cuando la escucha Siente alegría Y ganas de bailar Por eso Invita a sus amigos Para aprender juntos Laura Laura responde Laura responde que ella Ha aprendido Algunos pasos Y les podría enseñar A todos en el parque He repasado un poco Lo primero que deberíamos hacer Es vestirnos con los trajes típicos De esa manera Interpretaremos mejor la danza ¿También nos deberíamos pintar la cara? Claro Si quieres Estas suelen ser danzas festivas O rituales Los movimientos Son fuertes Porque buscan transmitir Valentía Y alegría Estos bailes Nos mantienen alertas Y en forma Preparados físicamente Para proteger a nuestra comunidad De las adversidades Los instrumentos más utilizados En la música de la selva Son La quenilla El tambor El bombo En cada comunidad O cultura Las bailarinas Visten diferentes elementos Para resaltar su belleza Inclusive En la danza de la boa Las mujeres llevan una boa En el cuello Y los brazos Con la que bailan alegremente ¡Qué divertido! ¿Vamos a bailar? ¡Vamos! Saltamos con las piernas recogidas Rugido de jaguar Abrimos los brazos ¡Aullido de mano! ¡Eso fue muy divertido! Pero he terminado agotado ¿Qué tal si para reponernos Preparamos un rico jugo Con frutas de la selva? ¿Tú conoces algunas? ¡Claro! ¿Qué tal si utilizamos aguaje Con cocona? ¡Muy buena idea! ¡Mmm! ¡Qué increíble historia! ¿Verdad? No olviden realizarle preguntas Para reforzar su comprensión lectora Muy bien, amigas y amigos Ahora, llegó el momento De presentarles nuestra sección Aprendemos a usar Los pictogramas A continuación Les presentaré Los pictogramas Que pueden usar Para comunicar ideas Sobre la actividad Preparo y pruebo Un rico arroz con leche Pregunten a su niña o niño Lo siguiente ¿Qué postre preparaste? Pueden mostrarle Los siguientes pictogramas Preparar Preparar Arroz con leche Arroz con leche Familia Familia Con estos pictogramas Pueden formar una oración Tienen que ordenarlos De forma horizontal De izquierda a derecha Para poder leer Preparé arroz con leche Con mi familia Preparé arroz con leche Con mi familia Muy bien, familias Sigan practicando Para que aumenten Sus habilidades En el uso de Pictogramas Si su niña o niño Tiene dificultades Para comprender Varios pictogramas A la vez Pueden ir practicando Con uno o dos Hasta que se vaya Acostumbrando A la dinámica Ánimo Familias Para que sepan Cómo les fue En el proceso De aprendizaje De la actividad Que hemos desarrollado Ahora Les presento Nuestra sección El semáforo Del progreso Como familia Recuerden Que las luces Del semáforo Son solo referenciales No está mal No está mal Estar en la luz roja O ámbar Todo Es parte De un proceso De aprendizaje Con la práctica Podrán ir Alcanzando Más logros Para que se puedan Ubicar en una luz Del semáforo Del progreso Es necesario Que se pregunten Lo siguiente Sobre su niña O niña Leyó las imágenes De los ingredientes De la receta Respondió a preguntas Sobre la preparación Del arroz Con leche La luz Del semáforo En rojo Significa Que están Iniciando El proceso De aprendizaje Si necesitó Mucho apoyo Para leer Las imágenes De la receta Y responder A preguntas Sobre la preparación Del postre Pueden darle Solo las imágenes De dos ingredientes Los que más le agraden Lo importante Es que los explore Uno por uno Para que sus sentidos Se activen Y pueda reconocer Nuevas sensaciones Y asociar Estos ingredientes Reales Con sus imágenes La luz Del semáforo En ámbar Significa Que están Avanzando En el logro De los aprendizajes De la actividad Si logró Ayudar En la preparación Del arroz Con leche Y reconocer Solo algunos De los ingredientes Pueden enseñarle A preparar Otro postre Que sea De su agrado Una masa morra Morada O queso helado Por ejemplo Así Aumentará Su vocabulario Al interactuar Con otros ingredientes La luz Del semáforo En verde Significa Que Lo lograron Si logró Leer Las imágenes De los ingredientes De la receta Y respondió A preguntas Sobre la preparación Del arroz Con leche Wow Lo hicieron Muy bien Recuerden Que para Consolidar Este aprendizaje Deben repetir La actividad De forma Continua Preparando Otros Ricos platos De nuestro Perú Sigan Practicando Familias Además Al llegar A la luz Verde Traten De agregarle Un poco Más De dificultad A la actividad Para que sea Más retadora Pueden encontrar Más actividades Ingresando A www.aprenduencasa.p Muy bien Amigas Y amigos Luego del semáforo Les voy a presentar Nuestra nueva sección Yo lo hago Yo puedo En la que observaremos Como las familias Realizan Las actividades Que les mostramos En los programas Adelante estudio Les voy a presentar Y Les voy a presentar ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, Daniel! ¡Hola, chicas y chicos! ¡Buenos días, familias! ¡Soy Paul! Y en esta ocasión les voy a enseñar nuevas palabras en lengua de señas peruana sobre la entretenida actividad que han desarrollado. ¡Atentas y atentos! ¡Preparar! ¡Preparar! ¡Arroz! ¡Arroz! ¡Leche! ¡Leche! ¡Familia! ¡Familia! ¡Chicas y chicos! Con estas palabras pueden formar la siguiente oración. ¡Preparo arroz con leche para mi familia! ¡Preparo arroz con leche para mi familia! ¡Excelente, familias! ¡No se olviden de practicar en casa para mejorar su vocabulario en lengua de señas peruana! ¡Chao! ¡Hasta pronto, Daniel! ¡Hasta pronto, Paul! ¡Gracias por las nuevas palabras! ¡Familias! ¡Hemos llegado al final del programa! ¡Hemos aprendido un montón! ¡Nos vemos en el siguiente programa de Aprendo en Casa Educación Básica Especial! ¡Tú para Anchisca, mamás y cuna! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!